La gente, si te odia, te va a odiar, pero igual, si me entiendes, a mi no me interesa, dicen porque, ¿por qué subo esto ahorita? ¿Por qué lo iba a subir antes? ¿Para qué? ¿Para qué? Dijían, no, te quieres colgar de los huevos de pinche letra, porque está bien parado, no, güey, lo subo ahorita porque ya es tiempo, si me entiendes, de qué pinche famo colgar, no digan pendejadas, morros, ahorita es tiempo de silencio, güey, respeten, güey, respeten, güey, respeten la muerte de alguien, Yo estoy subiendo algo que él era mi fan, nuestro fan de nosotros, él quería ser de mi clica en su tiempo, ¿y por qué tienen que envidiar todo, perro? Todo, todo, de todo de mí envidian, porque siempre ha sido la verga nomás que nunca me conocieron, si me entiendes, todo fino, perro, yo mis respetos para todos ustedes, ahorita es momento de silencio, güey, porque el lefty que en paz descanse y mis más sentidos pésame para su familia, perro, yo no soy culero, yo no soy de mal corazón Neta que la gente Eh, la neta que show, mi gente, no había subido días porque la verdad pues estaba en un momento de silencio y luego pues un momento de respeto, de luto, porque la verdad pues yo sí conocí al lefty, sí me entiendes, sí fue un carnal, fue alguien que desde el 2014, él fue de mi clica, nomás que yo, yo nunca dije nada, sí me entiendes, no tenía que decir nada, porque pues igual, él estaba en lo suyo y yo pues lo admiraba y él me admiraba, porque sea lo que sea, SM es de SIG Mafia, SIG Mafia, nosotros, éramos, y les voy a decir quién eran, éramos yo, el Remy, el Raster, el Soner, el Verbal, éramos este, éramos SIG Mafia, yo Wolfpack, SIG Mafia, el Remy Kikos de la calle, SIG Mafia, Rolando Hit, SIG Mafia, todos nosotros éramos SIG Mafia, y el lefty también era SIG Mafia, pero siempre lo representaba desde Sonora, y cuando nos, nuevamente nos topamos, porque no se armó, pues nos topamos en la alzada, y fue cuando dije a la verga, huevo mi perrito, se se armó.